Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, así que me hables a entender que Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme Tengo un secreto, que tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto, que tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te prensa y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tengo un secreto, que tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto, que tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Quítese y canta, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de madre, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Tu pala sensual así, te quiero ver Te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de madre, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Tu pala sensual así, te quiero ver Te quiero ver Juntito, solito, nos vamos a complacer ¡Gracias! 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 seguimos a la mañana por toda la carretera. Ana, vea, así que me la queda. Oye, señora, me voy a hacer tocar. Si, ahí, comiendo media de son eso, dale, tía. Pero, señores, ma, pa, aquí. Pero bajo cada vez que te sobo, suena la música. Y a ti, para mí, los lobos. Y yo suena en Pegasi hasta en el chacón del bingo, cuando pongo andamos al huevo. De lunes a domingo, somos los asesinos del lingo. Ya te amenazas, baby. Y yo, 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 yo. Y te lo va a hacer más duro. Mami, ves de yo que no eres seguro. Dándonos hasta abajo y pégate más duro. Conmigo eres seguro. Me lobo de la confianza. Levanté hacia ti, sin eso el momento. Siento tu tiempo que te me hace a mí. Y yo lo presiento. Pégame a yo. Hacia ti, sin eso el momento. Siento tu tiempo que te me hace a mí. Y yo lo presiento. Ahora dime si te vas conmigo. Ya llegó la hora que me diga, mami, que saquea. Ya le usa mi chaleco de abrigo. Bájate desde el mundo de mi coche y donde yo te vayas. A un lugar donde ames los de a tu y yo. Pero debes salir del cuello. Aunque tú me vas conmigo. Mami, ves de yo que no eres seguro. Dándonos hasta abajo y pégate más duro. Conmigo eres seguro. Pero no tengo la confianza. D-Y, el máximo ídolo. Papito, no mire pa' acá que te lo traigas. D-Y, el dúo que los pariatos. Papito, no mire pa' acá que te lo traigas. Papito, no mire pa' acá que te lo traigas. Papito, no mire pa' acá que me digas. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale a tu al piso. Y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale a tu al piso. Y solo quiere volar. Ella sale con su mini mini espalda. No necesita agua de espalda. No tiene miedo a ningún hombre que le salga Pero yo la voy a agarrar Pa' que vea como que se hace Pa' llevarla fuera de base Pa' que bailen mi reggae Conmigo se peguen Que ella no se niegue Porque sabe lo que quiere Como Superman Te voy a salvar Cualquier enemigo que te venga a secuestrar Tra, 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 tra He hecho y pa' Viene el negocio, ven acá Así que tra, tra, tra Ese es mi negocio socio No hay más nada Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar No quiere que le digan pa' dónde es que va No quiere que le digan cuándo llegará No quiere que le diga con quién estará No necesita pa' na', no necesita pa' na', no necesita pa' na' No quiere que le digan pa' dónde es que va, no quiere que le digan cuándo llegará No quiere que le diga con quién estará, no necesita pa' na' Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar A sexy wine to the floor, make your panty show Diggy, 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 but slow I will come to the floor, y'all make sure I will diggy, 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 diggy up more Es de Madeline, el negocio J-Bobin.com 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 J-Bobin.com